Pasaron dos cosas muy cabronas. Ahorita, ahorita estoy pinche impresionado. ¿Qué pasó? Pues nosotros no estábamos a gusto que Maripili durmiera ahí y ganó. Fíjate, o sea, qué perro de... Qué chulada, dije yo. Pero realmente, o no, para prepararme digo. No, 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 no. Ah, vale. Y ahorita acaba de pasar otra cosa que es una señal. ¿Qué cosa? I know it. ¿Con las toallitas? Sí. En la mano. Es mejor esto que la bronca. Mira que la bronca, dejo de tenerla en la OE durmiendo. Yo creo que tú... Pero no aporta nada a la bronca, ni siquiera... ¿Por eso? Pero aporta más esto, es mejor cargarte aún. Muy buenas mis queridos Cóndor seguidores que siguen este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar gente. Hay gente que está súper, pero que súper fanática. Está demasiado, pero yo diría demasiado enganchado a lo que viene siendo este reality. Que pasan muchas cosas que no la ven. Empiezan a pelear, empiezan a decir tú eres fan, debería ser yo... Gente, yo ni siquiera he dicho que apoyo a Mari Pili y todavía dicen que yo estoy apoyando a Mari Pili. Yo no estoy apoyando a nadie en general, porque yo les traigo un contenido de que estoy explicando lo que está pasando. En los videos, la gente dice, yo dije, pero no escuchan el video, así que yo no entiendo. Y otra cosita, gente dice que los nuevos hicieron complot. Entonces si los nuevos todavía no pueden, ni siquiera los pueden nominar, ni ellos pueden nominar. Lo único que pueden nominar ahora mismo es Cristina y Mari Pili. Son los únicos que pueden nominar. Así que por ahora, hasta donde yo tengo entendido, mañana se supone que los nuevos no puedan nominar. Posiblemente alguno que otro, pero para mí que ninguno puede nominar hasta ahora, según las cuentas que yo hice. Así que es imposible que estén haciendo un complot cuando todavía no pueden nominar. Ahora, aquí tenemos una conversación, está sumamente interesante. Paulo le dice a Cristina que hay muchas posibilidades de nominar a alguien, que caiga en alguien. Tienen que escuchar muy bien la conversación. También Paulo dice que el robo de la salvación está planeado estratégicamente y montado. Eso lo sabemos. Todo el mundo dice que Mari Pili, perdón, Mari Pili prácticamente fue este fraude. Porque ella ganó la salvación, que ella ganó prácticamente lo que viene siendo el líder anoche. Y eso siempre, siempre ha pasado. Nosotros nos hemos dado cuenta de todas las cosas que han pasado. Gente, ah, que fulano ganó la salvación porque le montaron esto. Siempre nos hemos dado cuenta de todas esas cosas. Lo que pasa es que depende quién sea tu favorito. Lo defiende quién no sea tu favorito. Dice que fue un fraude. Pero siempre hemos visto eso de que ha pasado. Así que no estoy defendiendo ni que Mari Pili ni nada de eso. Simplemente estoy diciendo que siempre ha pasado eso de que cuando ganan una salvación, ganan ser el líder. Dicen que fue fraude. Y muchas veces sí, lo ha sido. Así que hay que estar bien pendiente que sigan sacando la captura de cuando Mari Pili supuestamente le hicieron, o sea, hicieron fraude para que ella ganara y que sigan sacando captura de todos los que están ganando. De verdad que esto cada vez se está poniendo más interesante. A mí en verdad me da igual quién gane. Simplemente me gusta traerle todo ese contenido porque siempre se lo he traído. Pero hay gente que son muy fanáticas. Hay gente que actúan como si fueran niños. Debe hablar como personas adultas y empiezan a atacar. Gente, créanme que cuando yo veo los comentarios que están atacando a otra persona, hablando mal, insultándola, créanme que son baneados siempre del canal. Así que en verdad con eso no hay ningún tipo de problema. Así que hablen decentemente. Si no te gustó algo, dices no, pero no me gustó esto porque fulano hizo trampa, pero no empiecen a insultar porque créanme que van a ser baneados del canal. No hay nada más que buscar ahí. Así que no se insulten mutuamente porque de verdad eso se ve muy, pero que muy feo. También Cristina en esta conversación dice que está molesta porque nunca ha ganado nada. Por eso es que Pablo dice que prácticamente el robo de la salvación, la dinámica de lo que viene siendo el líder y todo eso está estratégicamente bien montado. Así que con eso Pablo lo dijo todo aquí en lo que viene siendo en esta conversación. También Lupillo contento porque Maripilli gana el líder y que prácticamente ellos no la querían en el cuarto y que esas son señales divinas, según dice Lupillo, de que ellos no la querían en el cuarto y qué casualidad que gana el líder y se tiene que ir a la suite. Eso está todo con una señal divina, dice este Lupillo. Así que yo no entiendo qué le pasa a Lupillo. Lupillo está como un poquito loco de la cabeza últimamente. Porque nos vemos como que desesperados, desandando, dando vueltas. De verdad que el que vio el 24-7, no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios. Inclusive el montaje ese que está haciendo de que le encanta la Miss Por Poco. Digo este, Ariana. Ariana, que le gusta la Miss Por Poco. Pero, gente, en verdad, yo no sé, la producción sigue montando esa idea y vemos que a Ariana como que no le gusta la situación para irlo a Bresa, pero como que no es que ella quiera hacerlo. Se ve como que no le gusta la idea de que tiene que pegarse de más a Lupillo como si fuera una relación. Inclusive ella dijo en un momento dado de que ya ella no tenía novio. Ahora, yo no estoy hablando nada malo de Ariana, pero simplemente busquen en Google quién es Ariana, cuántos novios ha tenido y quiénes son los novios. Nada más con eso digo, por eso es que le están diciendo tantas cosas adentro de la casa, lo cual no estoy diciendo yo, pero tienen que buscar la información completa porque hay gente que defiende a gente que ni siquiera conoce y cuando le dicen algo en la casa dicen, no, le están diciendo esto, pero por algo es. Así que verifiquen muy bien en Google y busca quién es Ariana. Así que de verdad que no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué piensan sobre todo eso. Por otra parte, por eso es que Lupillo dice, es una señal divina. Es impresionante, lo van a escuchar aquí, porque él dice que prácticamente Maripilín, ellos querían que se fuera del cuarto y que milagrosamente ganó el líder y que es impresionante, es una señal. Así que gente, no sé, coméntenme usted también qué opinan sobre lo que está diciendo Lupillo aquí. También Pablo dice que hay gente que está viendo toda la realidad del cuarto tierra. Sí, hay mucha gente que está viendo toda la realidad del cuarto tierra, todo el mundo está viendo la realidad del cuarto agua y todo el mundo está viendo la realidad del cuarto fuego. Ahora, ¿qué pasó ayer en la gala? ¿Vieron cómo Clovis trataba de atacar a Maripilín diciendo de que estaba hablando de la depresión y todo eso? Gente, inclusive Nacho lo regañó en lo que viene siendo en vivo, que eso no tiene que ver nada, que el que tenga depresión lo que tiene que hacer es irse de la casa, en otras palabras, que eso, este, bueno, ustedes escucharon en la gala, el que vio la gala, que comente, porque ayer la gala estuvo interesante, pero no tanto como otras veces, pero sí estuvo interesante. Antes presentaron los comentarios de Adame, presentaron qué pensaban de la relación de Lupillo y la mis por poco, digo, Ariadna. Son muchas cosas que de verdad no sé qué ustedes piensan, pero inclusive ahí la mayoría decían que no, que no veían una relación como que eso no encajaba, como que eso era todo montado, como dijo Adame. Así que, gente, yo no sé, coméntenme en la cajita de comentarios qué piensan. Y vuelvo y repito, me da igual quién gane, simplemente yo siempre les traigo el contenido directamente a las noches y madrugadas para que no se pierden y sepan el por qué, cómo, cuándo, de qué están hablando durante el día. Es porque las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugadas. Si te gusta este contenido, simplemente suscríbete, dale a la campanita, coméntame ahí abajito para dejarte tu like, tu corazoncito. Educadamente, gente, porque en verdad si están insultando, como veo que se están insultando unos a otros, de verdad, diciéndose barbaridades, quedan automáticamente baneados del canal. Pueden ver el video, pero no pueden hacer ningún tipo de comentario. Así que, en verdad, coméntenme ustedes qué piensan, qué piensan sobre lo que está diciendo Paulo, lo que está diciendo Cristina, que nunca ha ganado nada. ¿Qué opinan de lo que está diciendo Lupillo Rivera aquí, en lo que viene siendo este reality? ¿Y qué opinan ustedes? Si en verdad estamos viendo la realidad de cada uno de los equipos, coméntamelo ahí en la cajita de comentarios. ¿Qué realidad has visto del cuarto tierra? ¿Qué realidad has visto del cuarto agua? ¿Y qué realidad has visto del cuarto fuego? Y por último, recuerden que los nuevos todavía no pueden nominar ni pueden ser nominados. Así que, solamente está entre Maripili y Cristina, que son los que están como cabos sueltos por ahí, y los del cuarto agua y el cuarto tierra. Así que hay que estar muy, pero que muy pendientes a eso. Y hagan cabulos también. ¿Por qué sería que posiblemente Maripili ganó? Ya les dije más o menos posiblemente por qué fue. Porque los nuevos prácticamente no pueden nominar. Así que yo creo que, como dice Paulo, la estrategia y todo está bien montada. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Todavía muchas posibilidades, Cristina. Tenemos... A no ser, a no ser, que la señorita de agua se crea fuerte y se ponga tipo Adame. No creo. O sea lo que sea, güey. O sea lo que sea. Otra vez, otro parto. O sea lo que sea, Cris. Mira, yo ni siquiera estoy mencionando la salvación, güey. No, porque... Tengo que tragar yo, güey. Pero a ver... Maripili me ha prometido que me salva. Hombre, como salve a alguien de tierra, apaga y vámonos. Pero es que yo ya no pienso en ella, porque mira, la semana pasada. Tanto pensar. Claro. Pero acuérdate que las salvaciones, la robada de salvaciones están estratégicamente... Es suerte también. Tanteadas para... Es suerte. Exactamente. Es suerte. Entonces... Digo, si es de... A ver, ping, y ahí está, y ahí, estrategias así, de dónde poner el costalito y todo... ¿Qué dices? Sí, también la podemos ganar nosotros, pero es que yo ya... Sinceramente, yo ya no confío en mí en el juego. ¿Es lo qué? Yo no confío en mí en el juego. Tengo mala suerte en el juego. Dije que estás... No, pero sea afortunada en amor. En amor, porque la gente me muestra que me quiere, pero en el juego aquí... Gané un puto reality este verano. No, eran pareja, pero la prueba final la gané yo de equilibrio. Pero aquí soy torpe. No eres torpe. Sí, estoy siendo torpe. Me he puesto crema en las manos. Me han sudado. Ok, y ya sabes no hacerlo otra vez. Pero es que cada día me pasa algo y no gano el líder nunca. Bueno, a ver. No quiero escuchar eso otra vez. Tienes que estar decretando cosas positivas, cosas buenas, de que eres, lo eres, y lo vas a lograr. Esa es la única manera de mentalizarte. ¿Otra vez? Otro parto. Otro jueves. Otra vez yo. Otro posicionamiento. Otra vez la otra que me va a insultar. Cada semana y cada semana y cada semana. Acuérdate, güey, te haces más fuerte. Sí, soy más fuerte, pero también me jode que la gente fuera de decir, hija de mi vida, no ganas nada. Es que tampoco ayudo, sabes lo que te digo. Bueno, pero a ver, es que esto no es fácil. Esto no es fácil, Cris. No es fácil, güey. Me ha comido el pulpo, ¿qué hago? Sí, pero esto no es enchílame otra, güey. O sea, no te la puedes aparecer de la nada así, güey. No es fácil. Es que es suerte. Prefiero que me salve la gente a ser líder, también te lo digo. Ya tenés suerte. Sí, pero esto no es enchílame otra, güey. Pasaron dos cosas muy cabronas. Ahorita. Ahorita estoy, Pichi, impresionado. ¿Qué pasó? Pues nosotros no estábamos a gusto que Maripili durmiera ahí y ganó. Fíjate, o sea, o sea, qué perro, güey. Qué chulada, dije yo. Pero realmente os perjudica más que os beneficia. No, no, a nosotros nos beneficia. Porque es inmune, quiero decir. Pero. Lupillo, ¿me vas a volver a preparar otra de las tuyas con los fuertes? O no, para prepararme, digo. No, 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 no. Ah, vale. Y ahorita acaba de pasar otra cosa que es una señal. ¿Qué cosa? I know it. Con las toallitas. Sí. Con la mano. ¿Qué pasó? ¿Lo quieres decir? Pregúntale. No, güey, no, güey. Está cabrón, está cabrón. ¿Eh? Acuérdate de hacer la ley del hielo. Sí. Ahorita me dice, amigo. ¿Qué pedo, Lupillo? Ya me intrigaste, güey. ¿Eh? Ya me intrigaste, güey. No, o sea, está cabrón pensar la sida. Bueno, pues sí, cabrón. Dijo, qué pedo. Pero, ¿qué pasó ahora? No, es impresionante. Sí, güey, pues es que este pinche juego tiene muchos giros, güey. ¿Eh? Tiene muchos giros este pinche juego, güey. Es, es. Lo menos te lo esperas, güey. Guau, guau, guau. Es el otro lado de la moneda, güey. ¿Eh? Cuando menos se lo espera uno, es el otro lado de la moneda, güey. ¿Qué ha pasado? Que está teniendo el dios, me están poniendo la... Sí. Que lo suelte ya, que lo suelte ya. Guau. Hijo de su chingama. Oye. Anda. No se ha dejado con la duda. Espérame, espérame. Eso, eso te dice que el güey, cabrón, estaba tan convencido, güey. Tan convencido de su pinche juego. Tan convencido de que eran invencibles, cabrón. Y mira, mira, mira cómo le está lloviendo ahorita. ¿Cómo se ha puesto? Sí, pero ¿sabes qué dice? O sea, él ve que la victoria de Mari Pili es para ayudarles porque le están ayudando la suerte que tienen de que Mari Pili se vaya del cuarto. ¿Entiendes lo que te digo? Todos lo buscan como a favor de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cómo? ¿Ya comiste? No. ¿Ha pasado algo? No. Pero que... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que ya ellos están inventando muchas cosas que atentan contra mi trabajo, o mi negocio. ¿Pero qué han dicho ahora? No, lo que ellos dijeron que yo dije maricón y mariquita y yo sé que ese término yo no lo utilicé. Pero eso ya lo cerró de base, güey. Sí, pero ellos en un posicionamiento se pueden parar de esto y eso es muy bueno aclarar. No se te va a parar en un posicionamiento porque eres inmune. Tú no puedes estar posicionada. Mami, esta gente, ¿qué hicieron con Fernando? Sí, pero que no estás nominada. No te pueden nominar. No sé, no importa, pero ellos lo guardan. Ellos son así de... Pero guardan. ¿Qué lo guardan, güey? Yo tengo negocio, mi equipo de trabajo todo es gay. Gay. Que yo tengo mujeres y todo. Pero es que son patadas de ahogado. Se oyen como patadas de ahogado. ¿Sabes lo que significa eso? Claro, claro. Cuando ya no tiene recursos, su güey, nada de los haces. Porque no pueden buscar nada. Mira, mira hoy. Hoy papá Dios me bendijo con que fuera líder. Y mira que yo por la mañana me levanté, me puse de esto ahí y dije, bueno, hoy es la prueba de líder. Me encantaría ganar. De verdad, se la voy a dedicar a mi hijo y si la gano me voy a llevar la boricua. Dije. Y mira, me concentré, me enfoque, me quita el problema porque eso te desenfoca. Entiende que ellos te digan eso porque yo tengo negocio. Yo tengo productos míos, lo que es el perfume, lo que es la paleta de maquillaje. Habla con la jefa y hasta me. Lo tengo en programas y esa gente entiende. pero eso comenta hacerlo a la jefa. yo se lo va a comentar. Le estoy tocando ahí para que en la tienda, pero no. Y para mí es bien importante aclarar esto porque yo no voy a entrar a un reality en cual me jodan mis negocios porque mi encarga nada más en la eliminación. Cada uno de nosotros nos vamos a comprometer los fotos van a ti. ¿Por qué? Porque ya estamos definidos, porque ya no más somos, ahora somos fuego contra ellos. Obviamente el juego es donde se puso ya así y que a toda madre que tienes a cuatro detrás de ti. Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Nada. No puedo hacer nada. Otra vez la casa. ¡Bum! Como no podéis... Ya, pero... Entendéis. O sea, al final... Yo no sé. Se acaban de juntar y son nueve. Eran cinco, cuatro. Y cinco... ¡Bum! Nueve. Claro. Y va a ser tan... Va a subir otra vez Lupillo. Van a subir otra vez a Lupillo. Pero es que imagínate, güey. Y a la divasa. Y a la divasa no. Lupillo y la divasa... Ojalá, güey. No a la divasa, no. Van a subir a Lupillo a la divasa y falta uno porque uno lo vamos a subir nosotros. Ok. ¿A quién van a subir? ¿A Ariana? ¿A Romé? A Clovis. Van a subir a Clovis. Mira. ¿Y si van a salvar a los dios? ¡Qué rayo! Mira qué tan radical van a aventar la casa por la ventana. Piénsalo así. Van a hacer eso. Me cago en la leche, madre. Si van a hacer eso... Ostra, con Clovis, Lupillo y... No. Si van a hacer eso, güey. Imagínate el espectáculo que va a ser. Eso va a ser sentencia clarita, Cristina. Págate. Va a pintar así. Va a pintar así. Con Lupillo y la divasa no tengo nada que hacer. Y con Clovis... Está bien, pero igual Lupillo va a ser el primero que regresa, güey. ¿Me entiendes? Va a pintar así para todos allá afuera. Va a pintar así. El rollo es que nosotros vamos a echar la cara... ¿Pero por qué tengo que ser yo la guerrera que da la cara? Porque eres la única disponible, güey. Cuando soy la más sufridora. Eres la única disponible. Eres la única que está ahí como de carnada, güey. Estoy consumida. Pero mira. Esta va a ser tu tercera. ¿Qué tercera? Voy a por la quinta nominación. Directa. Directa. O sea, una tras otra, sí. Ah, no. Es la tercera seguida. ¿Tercera seguida? No. Es la, sí, tercera seguida. Es la tercera seguida. Cinco llevo. Ok. Voy a ser la más nominada. Voy a empatar a Clovis. Tercera seguida. Maripilla es que me voy a revisar. ¿No sabes por qué? Porque evidentemente hay gente... Hay gente... ...que está viendo la realidad de tierra. ¿Tú crees? No, no creo. Sí. Yo sé que hay gente que me apoya ahí. Me lo han demostrado y no voy a quitarles el valor... ...de lo que hicieron ayer. Obvio. Mi gente. La gente de Patricia. La gente de Isis. La gente de también Maripilla. ¿Por qué? Porque ya somos un pinche equipo. Estamos ahora, vamos full contra estos cabrones. Y a ellos van a poner sus pinches solados más cabrones para que te vayas. Entonces imagínate el escenario, cabrón. Las fichas vas ahí y van a un pinche espectáculo ahí de pinches fichas importantes y tú ahí. Imagínate, cabrón, que se vaya uno de ellos. No seas mamón. Eso es muy posible, güey. Sí, pero también me puedo ir. ¡Otro drama! Sí, pero... Vamos a intentar subir a alguien de agua, ¿vale? Vamos a intentarlo. Aunque sea con ella y conmigo. Vamos a intentar que a lo mejor hay huevos o hay otra cosa. ¿Pero qué votos, güey? ¿Quién vota? Maripilla y yo. Pues tienen que ser la misma. Por eso te he dicho que me tienes que ayudar. Tiene que ser la misma persona y lo mismo. Y se puede. Yo subí con dos a dame y con dos a la bronca con el juego de los números. Pueden hacer otro juego porque la semana pasada no hicieron nada. Si hacen un juego todo está descontrolado, pero tiene que tener claro Maripilla y la persona. ¿Entiendes? Porque el juego era... Yo no vine con dos a dame y con la bronca tenía que abrir la caja fuerte. La bronca se sigue saliendo con la soñía. Mira. Cada vez. Lo de bronca es muy fuerte. Que esta persona esté aquí tanto tiempo. Es muy fuerte, pero da igual. Yo ya no iría para la bronca. Yo ya no iría para la bronca. Escucha. Porque se ha salvado dos veces. Se ha salvado contra agudilla. Pero hay gente que solo se ha salvado una vez. ¿Vale? Y fue cuando éramos once. Sí, pero se ha salvado porque sus circunstancias fue que... Pero te sobra la bronca más que otra persona. Me sobran todos. Claro, pero ahorita necesitamos desmantelarlo desde abajo. Es mejor eso. Es mejor ahí. Es mejor esto que la bronca. Mira que la bronca, dejo de tenerla al lado y durmiendo, yo creo que tú... Pero no aporta nada a la bronca. Ni siquiera... ¿Por eso? Pero aporta más esto. Es mejor cargarte a un... Es mejor cargarte a uno de ellos. No sé, Luis. Yo sé que quieres tu pinche plato fuerte. No. No estoy ahí yo. ¿Por qué te digo eso? Porque... La bronca se ha salido con eso. Pero en Estados Unidos es conocida. La bronca la han salvado dos veces. Claro, pero a ver... Siento que tiene más apoyo la bronca. Ha demostrado tener más apoyo que la gente de aquí. ¿Entiendes? No lo digo por... Se lo han salvado, sí. Con Guti. Con Guti, con bebesita. Joder. Tiene gente ahí. No sabemos quién. No, sí, de que tiene gente, tiene gente. Claro, pero... Pero yo quiero la... La persona que menos gente tenga. ¿Quién es? Está ahí yo creo, ¿no? Sí, pero... La última regresó... Regresó bien. O sea, no le movería porque no... No tiene... Yo le veo más posibilidad a uno porque no quiero... Una no quiere estar aquí. Dos no hace absolutamente nada. Sí, pero sus fans ya se han movilizado dos veces en dos grandes nominaciones. Me da miedo... Claro, pero... Que sepan ya cómo hacerlo. Pero tú estás teniendo el apoyo cuádruple. ¿Tú crees que Alana, Alas, Aleska y Melaza tienen más apoyo? No, yo creo que Melaza no. Melaza... No, pues a mí Melaza sí me da más miedo. Por ser deportista, a lo mejor, que la gente le detenga. No. Aunque no hable aquí. ¿Y Alana y Aleska? Es que esa es otra bronca. Son broncas, sí. ¿Me entiendes? Pero ¿y Alana y Aleska? Es mejor juntarlas. Subirlas juntas, lo que te he dicho. Sí, güey, pero no hay suficientes votos para subirlas juntas. Yo sí me iría, me iría, ya sea los dos broncos, güey. ¿Me entiendes? Dos broncos. Hay más posibilidad ahí. Es que no me apetece que la otra me vuelva a insultar en el posicionamiento. Claro, es que ese es el tu rollo. Estoy harta del insulto y de la humillación. Ella me ha llamado de todo. Me ha llamado hasta fea. ¿Qué va a ser lo siguiente que me llame? Es muy fácil la respuesta, güey. Ya, sí, ya. Si esto no es más que obvio, ya no sé qué es, güey. Ya estás obsesionada conmigo, güey. La verdad, ya no sé qué decirte. ¿Me entiendes? Pero a ver, eso es lo de menos. Yo entiendo tus ansias por comerte ese plato fuerte. No, no. No, no, de verdad. Me da igual a mí que salga uno que otro. De verdad, me da igual. Quiero de verdad que pensemos quién puede tener más posibilidades de salir. A mí me da igual que se vaya como si se va uno de tierra. Primero, me quiero quedar. Y quiero que mi gente pueda tener posibilidades. Por si me suben con esos tres. Mira, no podemos decir si tienen gente o no. Es que no sabemos. Lo que podemos decir es quién está dando un juego. ¿Quién se está escabullendo detrás de los muebles como un mueble? Los cuatro son iguales. ¿Me entiendes? Ahora, eso es lo que nos tenemos que preguntar tú y yo aquí mientras la gente nos está viendo. ¿Ok? No de que quién tiene menos ni no, no. Porque ahí no va la cosa. Tú y yo, tú sobre todo, saben perfectamente lo que representas. Yo desde que llegué empecé a ver mis pinches fichas y yo ya me coloqué. Yo ya sé cómo voy a moverme a partir de que se termine mi inmunidad. Eso es mover fichas y eso es jugar. Eso es meterte en la jugada y ellos van a tener algo de nosotros. A cambio, dos personas que llevan aquí dos pinches meses y que no han hecho absolutamente nada. Te lo juro, he hecho yo más de la pinche semana que esos cabrones. Entonces, eso es lo que tenemos.